La extorsión es un problema que crece cada día más en Cancún y en varios casos derramando sangre inocente. Tal es el caso de una madre que fue víctima de unos sujetos que llegaron al negocio para exigirle la cuota y al negarse fue mortalmente herida a balazos ante la presencia de sus hijos. La inseguridad en estos 20 meses en la administración de Remberto Estrada ha incrementado de manera histórica. En su conciencia deben de quedar las decenas de familias enlutadas por no cumplir la encomienda de proteger a los benitojuarenses. Los hechos se dieron en el minisúper El Relevo, ubicado en la Supermanzana 76, cuando sujetos armados entraron al establecimiento exigiendo un pago. La víctima al negarse recibió al menos tres disparos de arma de fuego y tras el reporte al 911, alrededor de las 11 de la noche, paramédicos de la Cruz Roja asistieron a la mujer, quienes después de brindarle primeros auxilios, la transportaron al Hospital General, donde perdió la vida.